Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Un emotivo momento se vivió en el último concierto de la popular banda de cumbia, Grupo 5, cuando el vocalista Christian Jaipen cantó junto a su fallecido padre el teléfono. Esto despertó un sentimiento de nostalgia en el cantante quien no pudo aguantar más y soltó unas cuantas lágrimas en vivo. El hecho se volvió viral en cuestión de horas y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. ¡Salima, salida, salida! Desayamos tantas veces para hacernos más fuertes para no llorar y estar emocionada y cantando. Este emotivo junte se pudo realizar gracias al apoyo de la tecnología, ya que en una pantalla grande veía un vídeo icónico Elmer Jaipen cantando una de sus canciones más conocidas. A la par, su hijo Christian Jaipen seguía el ritmo. El público no fue ajeno a esta situación y entonaron la letra del tema para apoyar al artista, quien se mostró muy conmovido en el escenario, pero no fue el único que soltó unas lágrimas, ya que los hermanos de Christian, Andy y Elmer, también se mostraron muy conmovidos y lloraron mientras tocaban sus instrumentos musicales. Frente a ello, varios fanáticos aprovecharon el grabar el momento y lo publicaron en redes sociales, volviéndose así viral en cuestión de horas. Además, varios comentarios expresaron su apoyo al vocalista y entendieron la razón del por qué lloraba. Y tú, ¿qué opinas de esto? ¡Bénito, bendito, bendito! Lo ensayamos tantas veces para ser más fuertes, para no llorar. Está emocionante cantar con mi padre. y tú qué opinas de todo esto si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información saludos no